Este encuentro CENMAS se viene realizando, este va a ser el tercero. Desde el área de comunicación académica nosotros realizamos algunos talleres directamente en cada uno de los CENMAS, invitándolos a que conozcan cuál es la propuesta educativa de la universidad. Ellos muchas veces dicen que estudiar en la universidad es una asignatura pendiente. Y a pesar de estar en Río Cuarto, no conocen la universidad, sienten que no es para ellos o que solamente es para la universidad, es para unos pocos. Bueno, a partir de estos años que venimos ya haciendo un trabajo sistemático en los CENMAS y articulando con inspección, con los docentes que están a cargo, es que en ese marco realizamos este encuentro. Va a ser aquí en la universidad, van a estar participando integrantes de cada una de las facultades de la universidad. Vamos a tener una presentación general y posteriormente vamos a trabajar por facultad. Ellos previamente se tienen que inscribir a través de nuestra página web. Por el momento tenemos alrededor de más de 100 inscriptos y también se han inscrito alguna gente de la región, de Gigena, de Reducción, de San Pacho. Y bueno, la verdad que es muy gratificante para nosotros. Y si bien ellos dicen que es una asignatura pendiente, creo que también es una asignatura pendiente para quienes estamos aquí en la universidad. Es un público que la mayoría trabaja y que tiene pocas posibilidades de asistir y cursar una carrera en los términos en que están planteadas aquí en la universidad. Entonces es una asignatura pendiente para seguir trabajando por este público y ser una universidad realmente más inclusiva.